Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Toquemos al Chontico Noche, buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... ...cuatro. La segunda balota es la número... ...cero. Vamos con la tercera balota que es la número... ...tres. Y la cuarta balota para conocer el número ganador... ...es la número nueve. 40.39 es el Chontico Noche para hoy domingo 27 de febrero de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. ¡Feliz noche!